La cooperación regional ha sido muy importante en mi carrera por varios motivos. Por un lado, porque he tenido colaboraciones científicas muy productivas con grupos en distintos países de la región, como por ejemplo en Brasil, en Uruguay y en Chile. Pero al mismo tiempo hemos formado una red de biomedicina en el MERCOSUR, donde participamos distintos institutos de los países que componen la región. Y esa red de biomedicina del MERCOSUR, financiada por el MERCOSUR y que yo he coordinado desde sus comienzos hace ya 10 años, ha sido muy exitosa en distintos programas de educación, de formación de estudiantes de doctorado, de intercambio, de producción, de montar un laboratorio de innovación en los distintos países de la región y que ha sido muy fructífero y muy bienvenido. Al mismo tiempo, actualmente estoy trabajando en la formación de una red iberoamericana de todos los países, no solo de la región de América, sino también de España y Portugal, en un campo muy productivo importante que es la senesencia, cómo se produce el envejecimiento de las células. ¿Qué es la formación de la salud? La fundación del IBIOBA, el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires, que es un instituto socio-partner de la sociedad Max Planck de Alemania, una de las sociedades más prestigiosas de ciencias mundiales, ha sido realmente un enorme desafío en mi carrera y para todos los que participamos en este emprendimiento. En primer lugar, porque la sociedad Max Planck se interesó muchísimo, estaba buscando un lugar en Latinoamérica donde abrir un instituto socio, ya tenía otro en China, en Estados Unidos, y buscaba un partner en Latinoamérica, nos seleccionó a nosotros por la historia, y fue un desafío enorme porque, por un lado, tuvimos que cumplir con los estándares académicos exigentes de la sociedad Max Planck, que seguimos cumpliendo con evaluaciones trienales que tenemos, pero por otro lado, nos brindó la oportunidad de tener un instituto de altísima competitividad y con un intercambio muy fluido con Alemania y con oportunidades enormes para distintas actividades de cursos, de investigaciones, de envío de estudiantes que hemos tenido a lo largo de todos estos años y que seguimos teniendo. Gracias. 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 Gracias.